Oigan esto que dice Ella me dice que yo estoy bueno Que lleva todas, que yo soy el que la freno Y yo le digo, mami no puedo Ya estoy frisao y yo estoy quito de los cueros Y ella me dice que no le para Que lo que hagamos hoy se va a olvidar mañana Y yo le digo, tú si eres mala Con mi mujer guilla de pana, di que hermana Y por eso es que, que por mujeres como tú Hay pilas de divareo Que siempre vienen cuando uno no tenga Sua máquina, tu mente con mareo Por mujeres como tú, hay hombres como yo Que solitos pueden entrar Y uno no puede roncar La vaina es que, que por mujeres como tú Hay pilas de divareo Que siempre vienen cuando uno no tenga Sua máquina, tu mente con mareo Que por mujeres como tú, hay hombres como yo Que solitos pueden entrar Y uno no puede roncar No te aguantaste, te rebosaste Después de todas las veces que me rechazaste De odio te llenaste, te imaginaste Lo que yo hago con mi jeven, te sacaste Nomás de verme con ella en la calle Te pusiste rápida Ahora no vengas conmigo Ahora no vengas conmigo a querer vivir De la película Mami, aunque tú seas un cromo La vaina es que, que por mujeres como tú Hay pilas de divareo Que siempre vienen cuando uno no tenga Sua máquina, tu mente con mareo Que por mujeres como tú, hay hombres como yo Que solo se pueden doblar Y uno no puede roncar Ejo ¿Y quién lo iba a decir? Tan bonito que estaba todo esto Y tan bacano que estaba lo nuestro Yeah, yeah Y ahora se volvió una porquería La misma peleadera todos los días Esto no era lo que yo quería Porque A ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto A ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Yeah Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto Mami, oye Mejor quédate sola si tú quieres La vaina soy yo y tú quieres invertir los papeles No te va a durar mucho esa falacia que tú tienes Me aprendí to' tu maña y yo sé por dónde tú vienes Y es que tú no me puedes ver Y es que tú no me puedes ver Que salga solo que tú arrancas de una vez Me metes 27 mensajes que es que es lo que es que sí me quedé Y comienza la estupidez Y de una vez volvemos pa' lo mismo No te termino de conocer Parece que no hay forma de que esta vaina se arregle porque A ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto A ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto Yo, yo, yo